¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Golpeando cuerpos contra la pared Las lágrimas llegaron de caer Y esta vez la paz se terminó Y todo el mundo se derrumbó Golpeando cuerpos contra la pared Las lágrimas llegaron de caer Y esta vez la paz se terminó Y todo el mundo se derrumbó Levantate, no hay tiempo que perder Vive más y acto sin dudar En temor tus manos ato Libérate, libérate No hay donde correr La espalda contra la pared Tengo gente alrededor Y nadie escucha mi reza Golpeando cuerpos contra la pared Las lágrimas llegaron de caer Y esta vez la paz se terminó Y todo el mundo se derrumbó Golpeando cuerpos contra la pared Las lágrimas llegaron de caer Y esta vez la paz se terminó Y todo el mundo se derrumbó Levantate, no hay tiempo que perder Vive más y acto sin dudar Y en temor tus manos ato Libérate, libérate Y esa bomba en tu interior La comprime en tu corazón Que está pronto detallar Y tus manos no dan más Y esa bomba en tu interior La comprime en tu corazón Que está pronto detallar Y tus manos no dan más Levantate, no hay tiempo que perder Vive más y acto sin dudar Y en temor tus manos ato Libérate, libérate Levantate, no hay tiempo que perder Vive más y acto sin dudar Y en temor tus manos ato Libérate, libérate Compia con mi mente La locura viene a permitir Tengo mi propia realidad No quiero ni miembros Sembrando en mi mente Sin miedo a perderme La locura viene a juzgar Con mi realidad Y hoy Yo estoy aquí Encerrado Y en mi mundo De dos puntos Golpeando Mi cabeza Para dejar De oír Tu voz Y hola ¿Cómo estás? Todo va muy bien Es lo único que puedo Escuchar Dos puntos Tu voz Y dos piensas Ya son Lo que me tendría Poco mil Y la locura Se esconde Y fin que Lo estés Y las personas No responden No me quieren Escuchar Escuchar Golpeando en mi mente La locura Viene a permitir Tengo mi propia realidad No quiero nada más Que plantas en mi mente Sin miedo a perderme La locura Viene a juzgar Con mi realidad Hey Me quieres ver Y lo que sea Pero no Me pasa Comenzar Volpeando en mi mente Cuoco tonces Y los doctores siempre dicen Que muy pronto unirán suerte Con sus mentiras ellos ríen Y es solo para experimentar Me quieren enloquecer Pero no me vas a convencer Y en tu juego no voy a caer Aunque nada pueda yo hacer Y estoy aquí encerrado Y a mis montos de tu porto Compiando mis cabezas Para dejar de morir To play Y a mis montos de tu porto Y a mis montos de tu porto Y a mis montos de tu porto Todo lo que veo aquí está mal Trato de entender Cómo no enloquecer Quiero respirar Y el sol aprieta mucho más día a día La presión aumenta Calle escogente y violenta Y un diablo que mira de frente Andios que maten de gente Y un baño de corrupción decidido Se rompa en plena su destino La policía lo quiere llevar La policía lo manda robar ¿Dónde está? Y un diablo en la oscuridad Todo lo que veo aquí está mal Trato de entender Cómo no enloquecer Quiero respirar Y el sol aprieta mucho más Día a día en la tele muestran Una vida que aparece muerta Y una madre que mira cómo muere De hambre toda esa gente Y una madre no deja de llorar Su bebé no vuelve a estudiar Toco lo vi, mito a jugar Toco anda por la ciudad Toco la puerta Dónde estáis Y un diablo en la oscuridad Y un diablo en la oscuridad Todo lo que veo aquí está mal Trato de entender cómo no enloquecer Quiero respirar y la soga apretan mucho más Y otra vez, otra vez Para mí no ser fin del mes Y otra vez, otra vez Un primer buscate conmigo Y otra vez, otra vez Primero ser fin del mes Y otra vez, otra vez Un primer buscate conmigo Un primer buscate conmigo Un primer buscate conmigo Un primer buscate conmigo Toma mi corazón Para volver al pincel Y en los gritos puedo ver Tu razón y el mío también Y amo como nos odiamos Y ahora cuando nos amamos Toma mi corazón Toma no y te escúchalo Haz de mí tu estúpida razón Haz de mí tu locajón Las estrellas no se iluminan Fuerzas, almas perdidas Traplicando el corazón Demorando todo el resto Y esperando a tener que tocar Afrontando un cienso cerrado Y esperando otra oportunidad Fuerzas, almas perdidas Las estrellas no se iluminan Fuerzas, almas perdidas Y ubicando un corazón Demorando todo el resto Y esperando a ver que la boca Afrontando si hace ser Y esperando otra oportunidad Para volver a perder Fuerzas, almas perdidas Fuerzas, almas perdidas Fuerzas, almas perdidas No quiero inextinguernos Lo que pasas alrededor Culpable es de solución La locura está en mí Lo sueño ya por ti Y el tiempo me olvidó Culpándonos en la... Fuerzas, almas perdidas Fuerzas, almas perdidas Escúchame ¡Fuerzas, almas perdidas! ¡Fuerzas, almas perdidas! Y el tiempo me olvidó No quieren entender lo que pasa a su alrededor Culpa de esa solución La locura está en mí, los sueños ya perdí Y el tiempo me olvidó Culpa de no ser de él Mírame, escúchame En fin de 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 Abre tus ojos Mírame, escúchame En fin de 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 Abre tus ojos Nadie luchará por ti No hay nadie a tu alrededor Nadie gritará por ti Y estamos solos en la multidim Y estamos aquí tratando de entender Pero ya vamos a comprarles una bomba nuclear Los pies solo tardan en jugar Pero en el toque que es la ciudad Los bancos huyen de azonar Quiero mostrar que no pueden escapar La tele muestra que todo va normal Personas desaparecen sin regresar Nadie luchará por ti Nadie luchará por ti Y estamos solos en la multidim Mírame, escúchame En fin de 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 Abre tus ojos Mírame, escúchame En fin de 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 Abre tus ojos Mírame, escúchame Mírame, escúchame 101 Éware